Ay, no hay formas de morir, no hay formas de vivir Y yo elegí morirme junto a él Y aunque esto no está bien, no me puedo detener Él me ha entregado todo y quiero seguir mi corazón Aunque esto sea traición Fidelidad, no lo puedo negar, no quiero vivir hasta el final Se ve, todos quieren jugar en el juez Fidelidad, me vas a llevar, me quemo en el fuego del perdón Se ve, caeré despacio con mi corazón Culpable soy No, yo quiero el perdón, yo quiero compasión Ya me han condenado por amor Con mi delineador, con aquellos sin pudor Para verlo cuando veas, no sé Y en algún café tal vez Nos veremos sin después Fidelidad, no lo puedo negar, no quiero vivir hasta el final Dice que, todos quieren jugar en el juez Fidelidad, me vas a llevar, me quemo en el fuego del perdón Dice que, caeré despacio con mi corazón Culpable soy Culpable soy Culpable soy Culpable soy Fidelidad, no lo puedo negar, no quiero vivir hasta el final Se ve, todos quieren jugar en el juez Fidelidad, me vas a llevar, me quemo en el fuego del perdón Dice que, caeré despacio con mi corazón Culpable soy Culpable soy Fidelidad, no lo puedo negar Dice que, caeré despacio con mi corazón Imaginemos en el dueño Que sea que el amor Fidelidad, no lo puedo negar Si yo lo puedo negar Si yo lo puedo negar Tú lo puedo negar